Hola mi gente En el día de hoy estaremos presenciando un suceso de gran impacto para la capital cubana. En la mañana del 6 de mayo ocurrió una explosión en el Hotel Zaratova, ubicado en La Habana, a escasos metros del Capitolio Nacional. La ciudad se encuentra revuelta y los cubanos estamos de luto por las pérdidas de vidas humanas ocurridas en el incidente. ¿Por dónde vamos a la guay? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y cayeron los escombros al suelo. Ahí los están viendo. Una explosión bastante fuerte. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Y bueno amigos. No tengo mucho más. No hay más que decir. Suscríbanse al canal. Denle un like o un dislike. Y nada. Nos vemos. Nos vemos en un próximo video. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más.